Casi se acerca y le cuento una historia Casi me toca una emoción Casi secuestras un gris en mi boca Casi le toco una canción Casi me siento, la leo despacio Casi le muestro la foto de un gato Casi me diste a guardar un secreto Casi me diste a guardar un refrán Cada vez que yo espero un abrazo Ya no estás No sé hasta cuándo Pero sé tanto No sé ni cuándo Pero me espanto Y no estás Y no sé cuándo Pero sé tanto Que yo me espanto Si no estás Casi se duerme este miedo en la sombra Casi me extraña Casi me extraña la ausencia de hoy Casi golpeo hoy tu retrato Veo paredes que giran Las olas Y no te encuentro en ningún rincón Y no te encuentro en ningún rincón Cuando podré arrancarte un momento Cuando podré arrancarte algo más Y no te encuentro en ningún rincón Creo que el mundo enteró tu silencio Y no te encuentro en ningún rincón Yo no sé cuándo Yo no sé cuándo Pero sé tanto No sé ni cuándo Pero me espanto Si no estás Y no sé cuándo Pero sé tanto Que yo me espanto Al ver que no estás Y no te encuentro en ningún rincón